La migración y lluvias en la temporada de invierno son uno de los factores que ha ocasionado que en los últimos años muchos niños no puedan terminar su año escolar en las comunidades indígenas donde residen en la costa caribe nicaragüense, señaló el líder Yatama. El problema son las retenciones que a veces porque ven condiciones climáticas siempre adversas, las inundaciones, las lluvias intensas entonces eso produce pues a veces traslados de las comunidades en otros lugares más seguras entonces eso afecta, ¿verdad? También los padres mandan a sus niños a buscar otro centro educativo donde hay más protección, más seguridad. También ha afectado mucho, hay algunas comunidades que prácticamente quedó sin jóvenes por ejemplo Cabo Viejo, Cabo Gracias a Dios que le dice, Bin Mona, las comunidades de Sandy Bay esas centenares han ido, tenemos un informe que de Cabo Gracias a Dios ya ha dado hasta 400 jóvenes se han ido, ¿verdad? Para dar un número y así otras comunidades y lógicamente todo eso afecta también el sistema educativo pues porque tempranamente tienen que salir forzado a abandonar sus comunidades, sus estudios y buscar nuevos horizontes todo eso impacta en la vida pues en la seguridad de las comunidades. Rivera agregó que a pesar de las dificultades que también han enfrentado por los fenómenos naturales se han instalado aulas prefabricadas. Dañó tanto las infraestructuras sociales, educativas, ¿no? Sanitaria a nivel de las comunidades en los centros urbanos principales, ¿no? Bilo y Bluefield, Triángulo Minero, Bonanza Rosita. Ha hecho mucho estrago, entonces se ha venido haciendo un esfuerzo, aunque muy limitado yo diría, que apenas se pudo instalar como repuesta más rápida unas instalaciones prefabricadas que facilitó para que los niños continuaran su estudio. Noticias 12, Darlene Tellez.